Música Hola viewers, yo vine a hacer un juego más, ahora si con ánimos, con gameplay navideño Siguiente, porque, porque lo apoyaste y si no fue así, pues apóyalo Porque con ánimos, porque este juego trata de besos Este gameplay navideño, frío, ahora se convirtió en caliente Porque, porque trata de besos, aquí está el título Besoqueos de navidad Jugar, no hay que preguntar como jugar, porque ustedes ya saben Si has visto mis gameplays de San Valentín, ahí entenderás esto Ya ven, darle click y se están besando En navidad, en navidad Porque en de febrero, en de San Valentín, era besarse en otro lado Ajá, ok Y ya, mira este, era Obama O era un negro, porque ponen a los negros que no les gustan los besos ¿Qué les pasa? Vamos a completar este nivel gente, y a ver Nivel uno, aquí está la boleta, hay que llenarlo Vamos, vamos, no te puedes besar en navidad, porque que está mal besarse en la calle, o que En México no está mal, es más Hasta, hay videos en donde En los puestos de tacos En la calle, incluso lo están haciendo Están teniendo Oh, están haciendo cosas impuras Para no decir otra palabra Yo he fallado, ya ni modo Ya, ya, el dinero es dinero, monarquía española Yo soy España, yo amo España, yo soy la monarquía española Si, si, hay que ganar Click No sale nadie Deja de boitear, señor ¿Usted qué hace? Ah, está barriendo O está succionando la nieve No entiendo ¿Y este señor qué hace? Nunca lo sabremos Lo que no entiendo es como Prenden la luz para ver Ya puede ser que incluso esté apagada y estén viendo Este gameplay no tiene sentido, gente ¿Cómo ven? Los juegos de besos Ah, se me quitó la vida No tiene sentido Ya, déjense de besar Ya Vamos a ver No hay que hablar, porque si no pierdo Ya, déjense de besar Es hasta que se apague Porque si no pierdo Ok ¿Qué pasó? Pero ni siquiera nadie me vio Este gameplay no tiene sentido, gente Como les había dicho en el anterior Esto iba a ser corto Aquí sí que va a estar bueno Va a ser así Intercalado Uno y uno Uno largo bueno Uno corto malo Uno largo Feo O uno corto bueno Como ustedes quieran verlo A ver Sí, sí Ya, ponte a trabajar Ya Quiero llegar al nivel 2 Nivel pro Soy Pro Besos 7, 7, 7, 7 Es una mancla Ya, ya lárgate Maldito negro Incluso debería aprovechar eso Con la luz apagada No debería Prenderla Y así estar viendo en la oscuridad Y solo se vería el gorro O solo se verían sus ojos O la boca Si, si, no Ah, perdí la vida Maldito gameplay De beso navideño Todavía ni siquiera llego A la mi... ¿Qué? Yo, 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 yo ¿Qué pasó? No entiendo, gente Como ven, este gameplay va a ser corto ¿Cuántos? Cinco minutos Ya me harté Ya lo voy a quitar A ver Sí, quiero completar Quiero llegar al menos a nivel 2 ¿Por qué no puedo? Incluso no tiene sentido de juego, gente Estaba riendo No sé qué hace con la nieve Y... Y no boitea Es como de Ah, no me doy cuenta Pero incluso podrías hacerlo con un ojo, gente Con tu vista periférica Como es que a fuerza tiene que boitear Para vernos, ¿no? En México pasa esto, gente Se besa a nadie y dice nada Incluso hasta se están Fajando en la calle Se están caiteando Están teniendo el sexo, ya Sexo navideño Y más en estas épocas ¿Por qué? Porque es navidad Y yo lo digo Gameplay navideños ¡Joder! Voy a poner Besándose en la nieve O cual sea el título Besos navideños O algo así Sí, besos navideños ¿Qué? Como ves, no dice nada la gente Y perdí Lo que hay que admitir Es que la canción Que tiene gameplay El juego está buena Esa sí está buena Yo sí la descargaría Dejando este Mira, este que parece un señor ¿Qué es esto? Ya, pobres Están tristes Déjamelo así Si te gusta este gameplay Rápido navideño Este Besos navideños Gameplay Dale like Compártelo Y suscríbete Para seguir subiendo rápido Y así muchos, muchos En este mes De aquí a lo que dure Año nuevo El primero de enero Dale like Compártelo Y suscríbete Por dos Bye El primero de enero Juro Yo Le secondo